Hola amigos mi nombre es Ronald González y bienvenidos a un videotutorial Hoy quiero hablar sobre los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de calcular nuestra tarifa como músicos A veces lo único que tenemos presente es la tarifa que cobra un colega o la tarifa que existe en el mercado general para cierto tipo de trabajos Pero creo que cada uno de nosotros tiene unas capacidades y un perfil diferente lo cual hace que nuestras tarifas también deban ser diferentes Entonces yo he preparado cuatro elementos que espero que sean de ayuda a la hora de calcular sus tarifas Bueno, comencemos El primero es el nivel académico Con esto me refiero al pregrado, la especialización, maestría, doctorados, diplomados Todos estos cursos que hemos tomado y donde hemos invertido recursos económicos, hemos invertido en nuestro tiempo y nuestro esfuerzo Así que es importante que lo tengamos presente a la hora de generar una tarifa o un cobro por algún servicio No es lo mismo una persona que de pronto cuenta con el pregrado a otra que ha profundizado un poco más y ha hecho especializaciones o otro tipo de cursos El segundo punto es la experiencia Al pasar de los años todos nosotros perfeccionamos nuestro oficio Aprendemos a hacerlo de una mejor manera, con mayor calidad, mayor eficiencia Y pues esto lo cual debe indicar que pues un servicio mejor prestado, mejor hecho, pues tiene un mayor costo No es lo mismo una persona que lleva uno o dos años interpretando un instrumento a alguien que lleva treinta, cuarenta años en el mismo oficio Entonces lo debemos tener claro A medida que van pasando los años y adquirimos experiencia y mayor conocimiento sobre nuestro oficio Pues así mismo nuestra tarifa debe ir modificándose Entonces el nivel intelectual está dentro del mismo punto Es como tener en cuenta esas capacidades y esas debilidades que tenemos en las diferentes áreas de la música Entonces a veces los músicos por ejemplo son buenos intérpretes en los shows en vivo Entonces en los conciertos su forma de interpretar la guitarra es muy buena Se conectan con el público, su expresión corporal es excelente Pero digamos estos mismos músicos a la hora de hacer una grabación en un estudio No logran la misma calidad Entonces su sonido no es el esperado por el ingeniero de sonido De pronto tienen problemas de tiempo En fin, hay un sinnúmero de variables que pueden hacer que de pronto en unos perfiles de la música seamos excelentes Y en otros no Así que debemos ser conscientes de esto pues para ser justos a la hora de calcular nuestra tarifa Si en ciertos trabajos soy excelente y lo puedo hacer con una alta calidad Pues mi tarifa puede ser acorde a este servicio Y si en otros de pronto no tengo tanta experiencia o de pronto tanto conocimiento en esa área específica Pues creo que la tarifa también debe ajustarse a estas condiciones El punto número 3 es el tiempo Cuando a nosotros nos contratan para hacer una labor, un oficio Debemos aprender a calcular todo el tiempo que invertimos en ello Así que si nos contratan para hacer una presentación en vivo de 2 horas por ejemplo Debemos tener en cuenta otros factores en cuanto al tiempo Por ejemplo, el tiempo que invertimos en el montaje del repertorio El tiempo que invertimos en los ensayos con la banda para hacer el ensamble de la música El tiempo que invertimos por ejemplo en los recorridos hasta los lugares de ensayo Hasta el lugar de la presentación O hasta el lugar de... hasta nuestro hogar Entonces debemos calcular este tiempo También debemos calcular el tiempo que invertimos en el montaje de equipos En la prueba de sonido, en el desmontaje del sonido y de los equipos Todos estos elementos hacen que una presentación de 2 horas no sean solo las 2 horas Es mucho más tiempo Así que debemos tener muy claro cuánto tiempo vamos a invertir para hacer un trabajo Y así mismo nos sintamos que cuando nos pagaron por las 2 horas Invertimos mucho tiempo en las otras actividades que igual son necesarias Pero que no las incluimos a la hora de hacer nuestra tarifa El punto número 4 son los recursos que pongo a disposición de mi oficio Cuando nosotros tenemos que hacer una grabación Entonces en algunas ocasiones debemos llevar nuestro instrumento Entonces en mi caso que soy guitarrista tengo que llevar mi guitarra A veces llevo una, dos dependiendo del sonido que se necesite Llevo mis efectos, entonces mis pedales análogos o los pedales digitales Llevo el amplificador, cables, bases, todo lo que sea necesario Pues para lograr el objetivo También tengo que tener en cuenta Si es una presentación en vivo Entonces cuando hacemos el ensayo con la banda Pues cancelamos salas de ensayo Los transportes que tenemos que usar Para llegar a los lugares donde hacemos el trabajo También debemos tener en cuenta Que cuando hacemos nuestro ensayo personal Pues estamos con un computador prendido Unos amplificadores Unos equipos que consumen energía Y pues evidentemente esta factura hay que cancelarla Así que cuando Vayamos a hacer una tarifa Un cobro por alguno de los servicios que prestamos como músicos Debemos tener en cuenta eso O sea, todos los equipos Todos los recursos que ponemos a disposición de esto Y que obviamente en el caso de los instrumentos Sufren un desgaste Y se necesita un mantenimiento Así que debemos tener esto muy presente a la hora de calcular nuestra tarifa Estos son los cuatro elementos que tenía para este video Hay algunas cosas que me gustaría decir Me gustaría hablar que Que hay diferentes tipos de pago No siempre los pagos son dinero en efectivo Sino a veces el pago es la satisfacción de hacer una obra social Entonces nosotros como artistas Tenemos una obligación Y es llevar un mensaje Llevar arte a las personas Y muchas veces estas personas no tienen la forma de pagarnos Entonces pues nuestra responsabilidad es llevar también a esas personas Que a veces no tienen la posibilidad de pagar por un concierto o por un disco Entonces hay gente que hace conciertos en hospitales En cárceles En ciertas instituciones Que de pronto los recursos que ellos tienen Pues están enfocados hacia otro tipo de necesidades También creo que a veces el pago puede ser hacer un favor Entonces todos los músicos tenemos amigos que están cursando el pregrado O haciendo una especialización, una maestría Y ellos tienen que hacer sus muestras Sus recitales finales Y pues obviamente a veces necesitan músicos Y pues si a uno le piden el favor ¿Por qué no hacerlo? Claro, si yo estoy haciendo un favor Hay que hacerlo de la mejor manera Si yo me pongo de acuerdo en acompañar a alguien en su recital Pues debo estudiar las canciones Ensayar, practicar Llegar puntual a los ensayos Porque pues también es el compromiso que adquirí Para ayudar a mi amigo También otra forma de pago a veces es la experiencia Entonces muchos estudiantes en mi oficio como decente Me dicen Profe, ¿cómo hago para aprender a ser músico de sesión En los estudios de grabación? Y este tipo de oficio se aprende haciendo O sea, se adquiere el conocimiento a través de la experiencia Entonces sería bueno que ustedes busquen a los compañeros Que están aprendiendo producción, ingeniería Y ayudarlos en sus grabaciones Ir a los estudios de estas instituciones Grabar las canciones Tocar Y así pueden ir avanzando en este perfil como músicos Y llegar a adquirir el conocimiento Y poder luego adquirir recursos, ganancias A través de este perfil como músicos Que es ser músico de sesión Por último quiero decir que como músicos Como artistas debemos ser esforzados Si nosotros generamos una tarifa, un cobro Con todos los elementos que hemos expuesto Pero si a la hora de hacer el trabajo No lo hacemos de la mejor manera No nos aprendemos las canciones Lo hacemos de mala gana Pues el contratista no va a estar satisfecho con el trabajo Y pues evidentemente le va a parecer costoso Y no va a querer pagar lo que le estamos pidiendo Entonces si somos excelentes A la persona que nos contrate Pues pagará con gusto Bueno, esto fue todo Espero que sea de su agrado Que haya servido para que ustedes Tengan más herramientas a la hora de calcular sus tarifas No olviden suscribirse a mi canal En mis redes sociales también me pueden encontrar Así que un gusto y chao